La República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Hago un llamado a los países amigos de la democracia y la libertad, que se expresen con hechos concretos en favor del pueblo venezolano. No hay consecuencias malas cuando se defienden causas justas. La causa de la libertad, de la democracia, la causa de Venezuela es una causa justa. Que Dios proteja a Venezuela y que bendiga al Paraguay. Señor Presidente, los resultados de la votación es a favor, 19, en contra, 6, abstenciones, 8, ausencias, 1. Gracias, señor Presidente. Los resultados nos determinan que entonces queda aprobado el proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela, contenido en el documento CPE barra DOC 5464 barra 19, revisado 2. Aprobado. Bueno, la Organización de Estados Americanos en el Consejo Permanente declara que Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela y lo lee el presidente temporal del Consejo, que es el representante de El Salvador. Precisamente El Salvador es uno de los países que se abstiene de pronunciarse a favor o en contra de esta resolución, pero su presidente, Salvador Sánchez, es uno de los seis mandatarios que acudió a la investidura de Nicolás Maduro. Vamos a analizar todo esto y para ello contamos con la valiosa colaboración de la internacionalista Giovanna de Michele. Giovanna, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial de EBTV a propósito del 10 de enero en Venezuela. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Cómo lees, desde el punto de vista internacional, lo que está ocurriendo y lo que ocurrió hoy en concreto? Bueno, fíjate, José Vicente, es importante destacar que todo el debate acerca del gobierno venezolano está hasta estos momentos circunscrito al ámbito estrictamente político, salvo el caso de Paraguay, que tomó una medida que tiene efectos jurídicos definitivos. Me explico. La resolución aprobada en el Consejo Permanente de la OEA tiene un alcance estrictamente político. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, no tienen facultad para reconocer o desconocer gobiernos. El reconocimiento es un acto unilateral contemplado en el derecho internacional para los demás gobiernos. ¿Quién otorga el reconocimiento de un gobierno? Los otros gobiernos. El reconocimiento es un acto unilateral, voluntario y discrecional. Eso quiere decir que para que esa resolución de la Organización de Estados Americanos genere efectos jurídicos, cada uno de los estados que la firmó o que la aprobó debe, en consecuencia, actuar en el mismo tenor que lo hizo el gobierno paraguayo. O sea, todos tendrían que romper relaciones. Todos tendrían que romper relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones diplomáticas, José Vicente, son relaciones entre gobiernos. Si tú no reconoces al otro gobierno, no tiene ningún sentido que tengas relaciones diplomáticas con él. ¿Se ve? Sí. Mientras las relaciones diplomáticas estén vigentes, ahí hay un reconocimiento tácito. De hecho, una forma de reconocimiento tácito de gobierno es precisamente esa, establecer o mantener relaciones diplomáticas. ¿Cómo lees el tema El Salvador? El presidente es uno de los pocos que va a la juramentación de Nicolás Maduro, sin embargo, no lo apoya en la OEA. Sí, no lo apoya. Fíjate que es interesante porque para nadie es un secreto que muchos presidentes latinoamericanos llegaron al poder ayudados en su campaña de una forma u otra, unos financieramente, otros con asesoría, en fin. Pero llegaron con el apoyo del gobierno venezolano. Y eso no es de ahorita, eso viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Ya desde los años 2002, 2004, 2005, ya el gobierno venezolano se ocupaba de apoyar a sus candidatos, a los candidatos proclives a identificarse con la revolución bolivariana en los otros países de la región. Muchos de esos gobiernos en estos momentos están absolutamente entrampados porque le deben su llegada al poder, su acceso al poder, en buena parte a la colaboración o el apoyo que recibieron del gobierno venezolano. Pero están conscientes que el gobierno venezolano es sumamente difícil de apoyar. Es prácticamente imposible justificar lo injustificable de cara a la comunidad internacional. Y entonces se ven entrampados en este tipo de situaciones. Yo no tengo la menor duda que ese es el caso de El Salvador. Dos hechos que se suman a lo que ocurrió hoy desde el punto de vista diplomático, quiero resaltarlos. Uno, una conversación del presidente de Chile, Piñera, con Juan Guaidó, que evidentemente como la cabeza visible, como posible sustituto de Nicolás Maduro, está como que también en peligro por el régimen de Nicolás Maduro. Y el otro, la posición del mandatario de Colombia. Vamos a escuchar ambas situaciones que se presentaron en el día de hoy. Ok. Buenas tardes. Presidente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está gusto? Oiga, don Juan Guaidó, primero que nada quiero expresarle mi profunda solidaridad, aprecio y admiración por la lucha que están dando por la democracia en Venezuela en condiciones tan, tan adversas. Estamos en pleno debate y consulta con todos los países con respecto a la implementación del artículo 233 de la Constitución. Va a derivar mucho y sobre todo el respaldo que logramos conseguir en los próximos días. Usted sabe que no va a ser fácil esta transición. Sí, no va a ser fácil ni voluntario, exactamente. Por eso es importante todos los respaldos y la construcción de capacidades para lograr esa presión. Lo vamos a hacer, de hecho estamos haciendo una declaración pública hoy día, como la han hecho casi todos los países del Grupo de Lima, con una posición, bueno, la que usted ha conocido, fuerte, firme, clara y permanente de apoyo a la causa democrática en Venezuela. Le agradezco todo el apoyo a los que he tenido parlamentarios también de Chile que me han llamado y eso también es alimento en este momento la causa. Juan, cuente con nuestro total apoyo, mantengámonos en contacto y estoy a su disposición. Quiero también resaltar que esa posición de la OEA valida que todos los países del hemisferio que defendemos la democracia nos unamos en una sola voz para proteger a esa Asamblea Nacional, para que el mundo entero rechace la dictadura y para que la dictadura quede, como deben quedar las dictaduras, aisladas en el entorno internacional. La dictadura de Venezuela ha sido oprobiosa, ha cercenado todas y cada una de las libertades individuales, ha fracturado los poderes públicos y creo que el deber de los países que somos signatarios... Bueno, Iván Duque y Piñera, Giovanna, no sé si tenía la posibilidad de verlo, pero te voy a comentar que Iván Duque habla flanqueado por militares y me llamó muchísimo la atención. Yo no había visto el video, lo había escuchado, pero no lo había visto y lo veo flanqueado por militares cuando dice hay que proteger a la Asamblea de Venezuela y es una connotación bien importante. Este apoyo que está recibiendo Guaidó, este cerco que está recibiendo Nicolás Maduro, en contraste con su amenaza de que le daba 48 horas al Grupo de Lima para rectificar, ¿cómo lo lees? Fíjate tú, el tema de las 48 horas es interesantísimo, José Vicente, porque cuando Nicolás Maduro habló ayer de las 48 horas, se refirió al tema del reconocimiento de la Asamblea Nacional como el único poder legítimo y el desconocimiento de los demás poderes constituidos en Venezuela. Sin embargo, hoy en el acto de juramentación, cuando habló de la rectificación y de las 48 horas, se refirió al punto número 9 de la declaración del Grupo de Lima, que tiene que ver con el tema de Guyana y del desequivo. Es decir, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, un poco previendo la ruptura de relaciones diplomáticas, quiso piscicar adelante y plantear que va a ser él el que rompa relaciones diplomáticas con esos gobiernos a consecuencia de esa declaración. ¿Ves más o menos la jugada? Yo creo que ese es el juego y por eso da el margen de 48 horas. Esperar a ver qué sucede desde el momento de la juramentación hasta prácticamente 24 horas después. Si los demás estados no rompen relaciones diplomáticas, probablemente sea Nicolás Maduro el que tome la iniciativa y lo haga. No es lo mismo que tú decidas irte de una fiesta a que te voten de una fiesta. Yo te voy a pedir 48 segundos para ir a una pausa y vamos a regresar analizando qué crees que viene ahorita en lo diplomático. ¿Ok? Ya venimos. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!